Ya queda menos para que la imagen de Jesús a su entrada a Jerusalén, la popularmente conocida como Pollinica, recorra las calles de Torremolinos el próximo domingo de Ramos. Los niños volverán a ser los auténticos protagonistas una vez más en la Pollinica con una auténtica escuela de cofrades, como lo demuestra la ingente cantidad de niños, más de 200 que participarán en esta procesión que partirá a partir de las 11 de la mañana desde la Iglesia Madre del Buen Consejo en su recorrido por las calles de nuestra localidad. La tradicional bendición de las palmas que este año serán más de 500 adquiridas en el Eche en una misa a partir de las 10 y media de la mañana previa al inicio del recorrido de la procesión. El color marfil y el azul damasco será el color que inundará la ciudad que sin duda va a echarse a la calle para vivir uno de los grandes atractivos de Torremolinos como es su Semana Santa que se convierte en un pretexto más para que muchos hayan decidido visitarnos estos días. La procesión contará con la representación municipal encabezada por el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, que irá acompañado igualmente de diferentes autoridades de los cuerpos de seguridad así como de las distintas hermandades de Torremolinos. El trono de Jesús a su entrada en Jerusalén irá portado por 60 hermanos y la imagen irá acompañada por los sones de la agrupación musical San Isidro Labrador de Churriana. Por su parte a la cabeza de la procesión irá la banda municipal de música de Torremolinos. Sin duda se nos presenta un magnífico Domingo de Ramos, primer día de algo grandioso, la Semana Santa de Torremolinos. ¡Gracias!